A inicios de este año, el mercado de arándanos frescos peruanos comenzó con precios notables. Perú realizó envíos de 27.538 toneladas de esta fruta, alcanzando un valor de 247 millones de dólares, lo cual significó un crecimiento del 76% en cantidad y un incremento de más del triple en valor respecto al mismo lapso del año 2023. Esto derivó en un precio medio de 8 dólares con 99 centavos por kilo, reflejando un aumento del 80% comparado con el año previo. El reporte de Fresh Fruit señala que en el primer mes, las exportaciones peruanas de arándanos se dirigieron a 24 países, con Estados Unidos, 61%, Países Bajos, 23% y China, 7%, concentrando el 92% del total. Estados Unidos lideró la demanda con 16.567 toneladas a 152 millones de dólares, un incremento del 87% en volumen y casi el cuádruple en valor respecto a 2023, manteniendo un precio de 9.17 USD por kilo. Los Países Bajos siguieron con 6.219 toneladas por 58 millones de dólares, un 61% más en volumen y el triple en valor, con el precio más alto de 9.27 USD por kilo. China mostró un crecimiento moderado, con 2.248 toneladas por 18 millones de dólares, aumentando un 31% en volumen y un 85% en valor, con el precio por kilo a 8.02 USD. Concluyo este análisis destacando la notable expansión y el éxito internacional de las exportaciones de arándanos peruanos. Esta tendencia, reflejada en el impresionante crecimiento en volumen y valor hacia destinos clave como Estados Unidos, los Países Bajos y China, subraya la creciente importancia de Perú en el mercado global de frutas. Estos logros no solo demuestran la calidad excepcional de los arándanos peruanos, sino que también anticipan un futuro prometedor para la agricultura del país en el escenario mundial. Espera, no olvides suscribirte, comentar el video y dejar tu like si te ha gustado el video. Hasta pronto amigos.